El crecimiento en la actualidad, hasta la actualidad podemos decir, es exponencial. Es un crecimiento muy grande que se debe a que indudablemente la natalidad que se observa en países de África, en Guinea Ecuatorial o en los países de América, es mucho mayor a la natalidad que hay en España en la actualidad. Eso simplemente por una cuestión de vida hace que ese crecimiento sea importantísimo. Pero además de eso, en los países que tenemos el español como lengua materna, el crecimiento ha sido enorme también en otros países como Estados Unidos, Canadá, Brasil o China. ¿Qué ocurre? Que en Estados Unidos hay constantemente una inmigración que continúa, continúa, cada vez se hace mayor. Entonces, el mundo de hispanohablantes, esa comunidad de hispanohablantes, es una comunidad que cada vez se amplía más. Además de eso, en China, por ejemplo, sabemos que hay un interés enorme en conocer el español, entonces cada vez hay más estudiantes de español. Entonces, ese crecimiento indudablemente hace que la importancia del español sea muy tenida en cuenta en los foros internacionales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.